Vengo navegando, ya me están esperando Ya se rompió el contrato porque saben lo que cargo Soy un pinche troll, un demono aquí en la tierra Donde el fuego ya te quema pero la neta te alienta Ando preocupado, un poco panicado Ya me ando preguntando por qué vengo tan albado Yo vengo de la tierra, de la gente buena Donde rezan para un salto pero fuman mucha hierba Aquí no pasa nada, mejor date la vuelta Pues si te topo de frente pues a Chile vale verga Somos puros matones, vados ya bien cabrones De Tijuana se supone, de Tijuana se supone Un troll, una lechuza y un elfo maniacón Lo que vas a escuchar viene del famoso TJ Mon A ver, ya basta de mamadas Que en el inframundo Arrael es el que manda En el reino de los trolls no hay salida, solo entrada Vas cayendo un hoyo negro, una lechuza te levanta Alza el vuelo, me emparejo, sus alas son como garras Ponte trucha puede salir la carnada Se despide un pinche troll con la mochila encarnada No le huyas a bandera de Tijuana En el mundo de los trolls donde existe ya la suerte En el mundo de los trolls va a haber mucha sangre y muerte En el mundo de los trolls donde existe ya la muerte Y el diablo tuya de juguete En el mundo de los trolls donde existe ya la suerte En el mundo de los trolls va a haber mucha sangre y muerte En el mundo de los trolls donde existe ya la muerte Y el diablo tuya de juguete Que traviesa salió la torre cantando un flow de mi enverguiza Las brujas de donde soy huelen miedo con tu sonrisa No nos risa porque manejan tus sueños a su antojo Ya me canse de este mundo, abro un portal ya llega el otro Enrola un gallo que si va a haber un viaje que disfrutalo De mi sale una lechuza y hasta quien va a rescatarlo No es muy sano que te metas por acá Los vendes no te perdonan y te arrojan al lago Por no tirar freestyle Lo que vivo no se escribe, se transmite al distinguirse Entre monstruos, diablos y vagos Con un poco de maldad, sin nunca cucar al diablo Pues hablo de mi en torno al otro morro Lo vendí por otro porro, otro gallo De los que yo me estaré fumando Con todo el barrio porque siempre están respaldando San Isidro, San Isidro, la tía Juan anda cachonda Yo vine a Trollilandia pa' encontrar las maniaconas Que gritan, que me llaman, me siguen hasta la casa Y luego se topan mis sombras No vengas con amenaza porque muere en la entrada Si no viene con ofrenda mínimo Agradezca al que le abrió la puerta A TJ Mom no es una banda De los que te tiran placazo Hasta tardes noches tendré pa' explicarlo Bitch, Tijimashi Asra, Asra, Asrael En el mundo de los tross Donde existe ya la suerte En el mundo de los tross Va a haber mucha sangre y muerte En el mundo de los tross Donde existe ya la muerte El diablo te usa de juguete En el mundo de los tross Donde existe ya la suerte En el mundo de los tross Va a haber mucha sangre y muerte En el mundo de los tross Donde existe ya la muerte El diablo te usa de juguete Un troll de la suerte, confía, no miente Y tampoco le temas si lo tienes de frente Un trebol se carga, una sonrisa que engaña Si en él tú confías, tu camino acompaña Pero shhh, cuidado, él solo te brinda la mano La fe, su aliado, si no confías estás condenado Ese pinche troll con cerebro más flow Hay uno entre nosotros, adivínale cabrón Salte de este mundo, elévate en dos Tal vez te la encuentres, pregúntale quién soy No te asustes, sus ojos seducen Como la medusa, sus manos que son lumbre No temas, su realidad en breve despierta Tú deja que te envuelva, tu alma que conecta La noche que te inyecta, buena suerte que alimenta Llegate nomás, el beat voy a estallar Mis rimas son venenos, mi troll te va a salvar Yo soy Aira, el mundo de los trolls Así se va a acabar Ya 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 Gracias.